No, 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 soy Sigma, boludo, no soy como vos Ayer comí re mal, gente, yo le comí dos porciones de Hellpizza, una porción de torta Grande franquillo, falta una ducha Estás bien No, estoy re malo Bueno, pero vos estás pésimo Ay, qué hijo de puta Ella está bárbara Ay, para lo que te conviene No soy Sigma, yo No, bueno, no se hace la tira de Sigma, se hace Sigma así No, por favor, es lo menos Sigma que veo en mi vida ¿Y qué depende con quién? Ay